Música 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 Mírale, ahora si, ahora si chavales, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Bueno chicos, pues el primer malvito, buen tamaño, de buen porte, de esta mañana Música Llevo, 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 otro, otro, otro más Música Mira, mira, mira como super corriente, amigo, le tengo metido en todo el corriente Música 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 Adiós Música Música Muy buenas chicos, bienvenidos a una nueva aventura de Travesía Rural Hoy como podéis ver, nos encontramos en un escenario un poco diferente, por el color de las aguas Hoy vamos a echar una jornada de pesca de barbos Para los que me estéis viendo por primera vez, soy Pablo y estáis viendo el canal de Travesía Rural En esta ocasión, como digo, tengo en torno a las dos horas, dos horas y media para hacer una jornada de pesca de barbos Así que nada chicos, me voy a cambiar rapidísimamente y vamos a meterles mano Eh, deciros que ayer han caído unos 50 litros por metro cuadrado en una tormenta No sé si esto me va a afectar al río, si se me va a enturbiar, mira, ya veo alguno Alguno, les vamos a ir viendo a pez visto, les vamos a poner las ninfas, vamos a hacer una jornada de pesca de barbos a ninfa La verdad que, como vais a ver, no es muy complicado, si alguno no lo habéis hecho nunca Voy a explicar un poco ahora el equipo que voy a utilizar, las ninfas que vamos a meter Así que nada chicos, me voy a cambiar, cojo el equipo que voy a utilizar, os le explico un poco Y nos vamos a ver a estos bigotudos Así que nada chicos, si no os queréis perder esta aventura y ver si soy capaz de coger algún barbitúrico No os perdáis el vídeo, vamos a por ellos chicos Bueno pues la caña que voy a utilizar en esta ocasión es una Snowwick Classic en 9 pies, línea 6-7 Esta caña la suelo llevar yo al farrás, o sea, está testada ya con auténticas locomotoras Así que es la que utilizo para pescar barbos Carrete, vamos a meterle un carrete bastante amplio Vamos a pescar al hilo, vale, tiene un poco de backing, de relleno Y un hilo bicolor, al cual le vamos a meter un bajo de línea En este caso el bajo que voy a meter para pescarles es un 0,20 Y es el mismito hilo que utilizo para la pesca en las farras Es un hilo que muchos me preguntáis en redes sociales Y es el hilo que me han recomendado a mí para la pesca en las farras Es un hilo que he probado ya varias veces y estoy muy, muy, muy encantado con él, vale Estamos hablando que es un 0,20, vale Puede ser buen día porque la tormenta mató bastante al pelujo ayer Al pelujo le llamo a la pelusa de los chopos Voy haciendo un poco las cosas corriendo, que no se debe Pero es que tengo que entrar a trabajar de tarde Y es lo que hay La vida del obrero Como digo, el hilo que voy a utilizar es un 0,20 Es el hilo que utilizo en las farras Es algo caro Bueno, es 0,20 y medio Es algo caro, pero es brutal El Segwar One, vale Segwar One Y esto es brutal Es una máquina de hilo En este caso es un 0,20 Lo mismo que utilizo en las farras Se asegura que con este hilo sacaréis bastantes peces Sacaréis bastantes barbos Con sacar dos o tres piezas Yo ya le doy satisfecho hoy Más que nada por el tiempo que tengo Creo que tengamos nuestras posibilidades Llevan días bastante activos Ya les he estado pescando Una pasada Son locomotoras Y bueno, vamos a ver si tenemos suerte Y podemos grabar unas bonitas peleas Vamos a meterle un bajo de... Una abrazada, vale Un pérdida de 2,8 Le voy a meter la falangista Para que veáis voy a utilizar ninfas de la trucha Veréis como también valen Y en la ninfa de arriba A una cuarta y poco Le voy a meter una ninfa de cabeza de cobre De color cobre El otro día iban bastante bien Así que hoy vamos a meterla también Tengo unas ganas De clavar un bigotudo Que no os podéis hacer una idea Llevo tres días en pescada Y para mí eso ya es mucho Una ninfita de cabeza de cobre Y... Una especie de gasolina La vamos a meterlos Y ahora sí que Nos vamos para el agua De momento no veo ninguno Y no me gusta nada Ahí se la estamos echando aperdisto A varios Pero no quieren entrar amigos Un alburno Lo mejor lo ves Se me come la ninfa un alburno Bueno Pues pescador que pesca un pez Buen pescadores Adiós Mírales Ahora sí Ahora sí chavales Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va El primero Son locomotadas Qué buenos tío El primero que he comido Nuestro engaño Uff Cómo ponen el equipo al límite Vamos a ver Si es un macho o una hembra Machos son más negros Vamos con el primero de la mañana Chicos Aquí es una hembra Es una hembra creo Vaya rancón Nos ha pegado No sé yo si las tengo Todas conmigo Vamos Vamos Qué pasada Qué pasada Barbitúricos Qué pasada Qué rancones Qué bonitos son Ahí va Ahí va Vamos Poco a poco A ver si lo dominamos Y le metemos en el salabre Ya llevaba un ratín No pican bien hoy La verdad Llevaba unos Veintitantos minutos Y ya me estaba empezando A poner un poco Nervioso Impresionante A ver si no se me suelta Y quito el bolo hoy Están como toros chicos Como puñeteros toros Venga ya está Viene la de arriba La ninfa de arriba Viene Va como un loco A ver Bueno Tiene que pagar ¿A dónde vas? No no Ven aquí a este remacho Impresionantes luchas Impresionante lucha Aquí lo tenemos ya casi, 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 casi Dominado Pero no me fiaría tampoco Vamos a ver A la ninfa de arriba Adentro, que bueno Es una hembra, es una hembra, es rubina Es una hembra A la ninfa de arriba El primero Bueno chicos, pues el primer barbito De buen tamaño, de buen porte De esta mañana Mira que bonita hembra Precioso, eh Pues, al agua con él Adiós bonita, que bonita pelea brindó Adiós Bueno chicos, pues no pican muy bien Llevo en torno a los 20 minutos Y bueno, 20-25 minutos Ahí ya se pica mejor Ya os digo que ayer ha habido una situación climatológica Muy, muy, muy adversa Habrán caído 40 litros por metro cuadrado Como he dicho antes Y me he venido hoy Porque sé que igual mañana puede venir el río Barros Así que igual ellos ya están notando el cambio Y vamos a seguir Y vamos a ver si son capaces de brindarme otra pelea como esta Por ello Mírala, mírale, mírale, mírale Otro, otro Oh Se tenía enredado el carrete macho Cago en la mar No ha sido culpa del hilo Ha sido culpa de De que se me había enredado aquí en la manivela El hilo Cago en la mar Chicos, pues ya lo habéis visto Cualquier error en la pesca se paga caro Y en esta ocasión Lo he pagado con el peor Con el peor resultado Que es una rostura Tenía enredado el hilo Aquí en la manivela No me había dado cuenta Y en cuanto ha tirado Como son misiles En cuanto ha tirado fuerte Pues aparte Así que, oye Esto es la pesca Hay que tener más cuidado Hay que tener todo bien Bien hilvanado Porque fijaros lo que ha pasado en esta ocasión Vamos a seguir dándoles caña Que no tengo mucho tiempo Y necesito Otra picada Vamos a ver si la tenemos Y dale Ahora sí Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ya era hora, macho Oh Increíble Se soltó Se soltó No ha partido No Me cago en la mar Ya que están difíciles hoy Se soltó Se soltó No ha partido No Pues nada Vamos a seguir Qué mala suerte, macho De todas maneras Estos días atrás que he estado viniendo Estaban brutales Estaban muy brutales Y ahora estaba todo lleno de barbos Y ahora mismo hay cuatro barbos Y es así por lo que Está resultando más difícil Pero bueno Vamos a intentarlo Me queda muy poquito tiempo Mírale, mírale, mírale Mírale Ahí va Ahí va Misil, misil Misil, misil Me ha costado Me ha costado Otro que se suelta Me cago en la mar Qué mal muerden hoy Joder Bueno, pues a diferencia de otros días Que he estado gozando Pero gozando Como, como Se ha caído Todos los que he querido Pues sí Pues se están sueltando todos Hoy que vienes con la cámara Se sueltan todos Así es la pesca Vamos a dar los últimos lances ya Y a ver si puedo sacar Por lo menos uno A seguir Tírale Tírale Te engañé, amigo A ver si esto no se va Mira cómo sube Mira cómo sube Todo el corrientón se ha metido Es buen barbo, ¿eh? Yo creo que es buen barbo Te engañé, amigo La caña a tope Sí, sí, sí Es buen barbo Es buen barbo A ver si conseguimos sacarle a este Con papi, amigo Es un macho Muy negro Es un macho Tiene de la ninfa de arriba ¡Epa! ¡Epa! Bonito Tiene de la ninfa de arriba A ver si le echamos ¡Qué bravos son! ¡Qué bravos! Bonitas peleas Deja Es que preciosidad No está domado todavía Es un macho Es un macho Súper negro Está Vamos a ver Si le echamos mano Un momento No, no, no No está cansado todavía Ahora sí ¡Ostras! Cuando me vio Estamos dentro Dentro Un machaco A la ninfa Bueno, chicos Pues el segundo de la mañana Se están soltando hoy Muerden muy mal Mirad qué bonito Un bonito macho ¿Eh? Qué preciosidad Están Están prácticamente En el desove Nada, el segundo de la mañana Vamos a seguir dándoles caña Venga Al agua con él El desove Mírales 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 se ha puesto ahí el... que bueno es está como un madero macho no hay que le mueva al tío se baja, se baja, se baja se baja, se baja se baja, se baja que pelea Dios mío a ver si este no se nos escapa vamos a ver si le pasamos la corriente ya lo traemos para acá menudos arreones metió el tío a ver si no se escapa muy buen valor ese como tiran los tíos corriente abajo que me baja el tío voy a meterle el remanso de esta uvita misil misil, misil, chavales misil, misil ahora cuando pasemos esta ova meto aquí el remanso y a ver si me hago con él ahí, 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 ahí como están los tíos de fuertes es la caña la línea 6-7 es es que viene mucho agua vamos a ver si le metemos a este remanso porque vamos madre mía aquí sí, ¿no? ¿vas a dejarlo minar o no? la ova, la ova ahí ya ahí ya, ahí ya, ahí ya, ahí ya, ahí ya dentro vaya pelea, chavales vaya peleón los chavales auténticos misiles ya lo habéis visto qué peleas y tampoco es tan grande el tío, ¿eh? ya lo veis todavía tienen los morritos con estos puntitos que les veis aquí son de que están en la fresa y que están moviendo las piedras con la boca están haciendo los nidos entonces me lo preguntabais el otro día por Instagram y nada comentarles un poco que es porque han estado en la fresa y todavía están así así que otro bonito barbitúrico que se va para el agua adiós, bonito adiós bueno, chicos como digo no tengo mucho tiempo voy a meterle un poco más de caña y a ver si y a ver si conseguimos otra bonita pieza a seguir un poquito más otro, 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 otro muy guapo, muy guapo muy guapo vaya picadón vaya picadón misiles, misiles misiles increíble increíble que sacada de hilo increíble ya empieza a subir y todo son unos valientes son unos valientes que picadón pegó increíble me vio me vio me vio a la ninfa de abajo viene viene muy muy del morrin este es un macho es un macho mira que rápido adentro te cogí por las espaldas amigo otro más pues mirad que bonito macho que bonito machaco los más marrones son los machos y mirad como en la boca todavía tienen las llagas de la freza no le vamos a molestar mucho más venga valiente adiós bueno chicos pues otro otra bonita pelea otro bonito picadón este ha sido brutal como comió nuestra ninfa y bueno la verdad es que no me queda casi nada así que vamos a dar los últimos lances llevo 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 otro más chicos me partió me partió vaya meneo chavales la mar ha salido como un obús como un puñetero se ha llevado todo alguno también parte así que nada vamos a saltar las últimas ninfas y ahí y a seguir dándoles caña llevo 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 otro 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 más mira 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 como sube corriente arriba se deja caer ya se deja caer me tengo metido en todo el corriente que pasada que pasada chicos una pesca que me encanta vamos bonito con papa aquí viene aquí viene aquí viene a ver si te echo mando rápido que ya te has tirado mucho que ese va a chover ese que salvaje salvaje aquí con papa una hembra si como sube hembra 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 bonita bonita la ninfa de abajo muy bonita que preciosidad bueno chicos mirad que bonita hembra acabo de sacar Qué rubina Cómo tiran, eh Es que son auténticos misiles, misiles Increíble Pues nada, otra bonita Que se va para el agua y con esta sí que voy a pedir El capítulo porque me tengo que ir A trabajar y Ya me he pasado un poquito de hora Así que nada Vamos a soltarla Adiós bonita Adiós Así que nada chicos Espero que hayáis disfrutado de este capítulo De esta aventura de ciprínidos Espero que os haya gustado Voy a lanzaros un reto Si queréis que vuelva a pescar ciprínidos Y si queréis volverme a ver pescar barbos O cualquier otra especie de ciprínidos Vamos a hacer que este vídeo llegue a los 300 likes Si llega a los 300 likes Volveré a pescar ciprínidos Volveré a los barbos, carpas, bogas Haremos más vídeos de ciprínidos Así que si este vídeo llega a los 300 likes Volveremos a la pesca de ciprínidos No deciros mucho más Deciros lo de siempre chicos Espero que hayáis disfrutado con la aventura Con las imágenes Con los peces Con las peleas Y por último ya deciros Que nos podéis seguir en nuestras redes sociales Facebook, Instagram Y nada chicos Nos vemos en la siguiente aventura Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!